Hola, mirad, ¿sabéis qué? Bueno, no sé si lo habéis visto en alguna ocasión, en alguno de los vídeos os he dicho que se necesitaba una besamel de calabacín o, bueno, sí, o besamel de dieta, como queráis decirlo. Y alguna vez he comentado que quería haceros un vídeo solamente de esta besamel, entre comillas, porque la tengo puesta en el canal, pero con otras recetas, entonces para no marearos en buscarla, pues he pensado haceros la receta solamente de la besamel, en vez de estar junta con otras. Bueno, pues vamos con los ingredientes. Mirad, unos 30 mililitros de aceite, aproximadamente. Lo vamos a poner en la sartén, que se vaya calentando. Aquí tengo un trocito de cebolla, pues como un cuarto de cebolla, otros 30-40 gramos de cebolla. cebolla, nuez moscada y pimienta, que es lo que más, para mi parecer, es lo que más le hace que parezca bechamel, sobre todo la nuez moscada. 600 gramos de calabacín pelado. Pelado y cortado, no hace falta cortarlo a trozos, calentarse la cabeza y hacerlos muy pequeños, porque luego vamos a triturar. Un vaso de leche, la mía es vegetal, pero podéis ponerle la leche que queráis. Y aquí tengo quesos, quesos gouda, queso fresco, si no queréis ponerle quesos así de estos, pues le ponéis 4 quesitos desnatados. Y la leche igual, si queréis que sea una bechamel ligera, pues le ponéis los quesitos y la leche desnatada. Así que nada, vamos a ello. Le vamos a poner, igual la cebolla también la he cortado así a grosso modo, la cebolla y el calabacín, todo junto. Y lo vamos a dejar que se sofría un poco, un rato, no sé, 5 o 10 minutos, hasta que se quede un poco sofrita, pero luego lo vamos a cocer con la leche. Así que tampoco hace falta que esté muy, muy, muy cocido. Voy a ponerle un poco de sal y lo dejamos que vaya sufriendo un poco. Bueno, mirad, es suficiente con esto. No está del todo, si tuviéramos que comérnoslo así, pues está todavía un poco al dente. Pero, como lo vamos a cocer ahora con la leche, no es necesario. Venga, le ponemos la leche y lo dejamos que hierva. Que reduzca un poco la leche y que se quede la cebolla y el calabacín tierno. Pues otros 10 minutos, un cuarto de hora, vamos viendo. Bueno, y cuando lo tenemos así, más o menos, que ya se ha consumido casi toda la leche y ya se ha cocido, está todo blandico. Entonces lo vamos a meter a la batidora o a la termomix o al aparato que tengáis. Yo lo voy a hacer aquí en el vaso. Bueno, lo batimos, voy a coger otra cuchara que con esta no me... Bueno, antes voy a ponerle la nuez moscada y la pimienta. Esto a gusto. A mí me gusta que tenga sabor a nuez moscada, sobre todo. Si no, no parece bechamel. Bueno, primero vamos a triturar todo esto y después le ponemos el queso. Bueno, pues una vez que lo hemos triturado, se ha quedado pues una cremica. Lo he probado y tiene el sabor bien de todo, de sal y de todo. Y ahora le vamos a poner los quesos o el queso, los quesitos, lo que queráis ponerle. Bueno, pues mirad qué crema. Está un poco clarica. Si queréis que os salga más espesa, no tenéis más que ponerle un poco menos de leche o un poco más de calabacín. Pero esta sí, tal y como está, para cubrir, no sé, unos canelones, una coliflor, lo que queráis. Está muy buena así. Pero ya os digo, si queréis más espesa, pues más calabacín o menos leche. Yo la veo así estupenda. Bueno, pues ya sabéis, si queréis... Bueno, luego también viene muy bien para gente que no puede comer gluten, porque al no llevar harina, aparte de que tenga menos calorías. Pues ya tenéis la receta esta aparte, sola, ella, por si queréis consultarla alguna vez. Bueno, pues un besico y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!